Bueno, pues nosotros vamos a seguir cuando son la 1 y 32 minutos de la tarde hablándoles de redes sociales, de internet y lo vamos a hacer de la mano de nuestro nuevo fichaje, de la mano de Paloma Pulido, que está aquí ya con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Paloma. Hola, soy yo, caballero, la mejor del mundo entero. Se la ha quedado a ella, como lleva aquí, viéndonos con el programa una temporadita, pues se la ha quedado a ella lo de la mejor del mundo entero. Claro. Bueno, Paloma, hoy vamos a hablar de las redes sociales, de las distintas plataformas, es decir, yo soy nueva en esto, imagínate, y me quiero crear un perfil en alguna de las plataformas de estas, tipo Instagram, TikTok y todas estas cosas, pero hay que tener mucho cuidadito para hacerlo y hay que saber. Pero un montón. Y tú nos vas a contar cómo me puedo crear yo un perfil en una de estas plataformas, ¿no? Claro. Cuéntame. Cuando tú quieres empezar con las redes sociales, te quieres innovar, te quieres crear una cuenta, pues tienes que tener en cuenta una serie de factores que, bueno, te pueden ayudar mucho a librarte de muchos problemas que hay con todo este mundo de Internet, que cada vez va avanzando más y más y puede haber más baches y puede existir cosas que son un poquito malas y hay que tener en cuenta. Entonces, empezamos, pues, por el tema de tus datos personales. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de cuando tú vas a poner tu nombre, de dónde eres, pues, trata de evitar poner dónde vives. Cuando vas a grabar un vídeo, trata de evitar enseñar, pues, el espacio donde tú resides. Que te lleve eso, que te lleve a que adivinen dónde vives. Y que alguien pueda decir, pues, esta persona vive aquí y se puede utilizar esa información personal para aprovecharse y, pues, hacer lo que quiera. Entonces, eso es una. Otra es el tema de los ajustes de la privacidad. Hay que controlar la privacidad. En la propia aplicación tienes varias opciones donde configurar quién quieres que vea tus vídeos, cómo quieres que, si quieres que la gente pueda descargar tus vídeos, si puedes hacerte dúo si quieren. O sea, que te da opciones, lo tenemos en un vídeo, ¿no, Paloma? Sí, tenemos dos vídeos. Tenemos dos vídeos en Instagram. Compi, Tequi, nos lo pones y lo vamos viendo. ¿Tiene voz o lo vas comentando? No, no tiene voz. Venga, lo vas comentando. Mira, aquí estoy en Instagram, le doy a configuración y privacidad y, si nos vamos un poquito para abajo, podemos ver privacidad de la cuenta y podemos decidir si queremos que nuestro perfil sea público o sea privado. Vale. Para que cuando alguien entre en nuestro perfil, pues podamos ver si queremos que nos envíe solicitud antes o dejarle vía libre para que vea nuestro contenido. Y también, pues podemos ver cómo en TikTok, que hay otro vídeo por ahí, pues podemos hacer lo mismo, le damos a privacidad y podemos, aparte de poner la cuenta privada, pues podemos ver, podemos decidir qué comentarios o palabras claves podemos restringir de nuestros comentarios, podemos decidir quién descargar nuestros vídeos, quién puede hacer dúo, en fin. Sí, que podemos configurar todo eso. O sea, que nosotros podemos configurar toda nuestra privacidad, tanto en Instagram como en TikTok. Sí. Normalmente en todas las redes sociales se debería de poder configurar, pues, quién ve nuestros vídeos, quién podemos decidir las palabras que no queremos que nos comenten en algún comentario. Exacto, exacto, exacto. Paloma, porque si yo, por ejemplo, en Instagram sí que es verdad que tú eliges la opción de ser una cuenta privada, te tienen que mandar una solicitud para poder aceptarlo. Y yo aceptar, y yo aceptar. Y en TikTok también es... En TikTok también se puede. También, ¿no? Es decir, yo... Podemos configurar la privacidad del perfil. Y yo puedo colgar vídeos y elegir quién ve mis vídeos también en TikTok. Exacto, podemos... Nosotros tenemos, ponte que nosotros tenemos el perfil público, pero nosotros no seguimos a todo el mundo, nosotros seguimos a quien nosotros queremos. Entonces, si nosotros publicamos un vídeo, pues, podemos decidir si la privacidad de ese vídeo queremos que sea privado para nosotros, para todo el mundo, público, totalmente, o para solo nuestros amigos. Vale. Y incluso, incluso, solo nuestros amigos, pues, podemos decidir si queremos que tengan la opción de descargar el vídeo o compartirlo o no. Ajá. Bien. Bueno, pues, eso es muy importante. Sobre todo las nuevas generaciones que se hagan perfil, que sí que es verdad que ahora estás muy a la orden del día, que, bueno, pues, tanto en TikTok como en Instagram como en Facebook, bueno, pues, hacerte una cuenta, ¿no? Bueno, muy importante eso de la privacidad, de tener muy en cuenta también lo de tus datos personales y, sobre todo, también, bueno, pues, a la hora de colgar algún vídeo que no, pues, que dé pistas, que no le dé pistas a los haters, ¿vale?, de dónde estás realmente. Bueno, pues, esto es una primera parte de lo que Paloma nos va a ir contando durante todos los viernes sobre las redes sociales, que ya saben ustedes que hay tela, ¿eh?, hay mucha ropa tendía y hay tela que contar. Y poquito a poco, pues, vamos a ir desvelando truquillos también para aquellos que somos más primerizos en las redes, tanto en TikTok como en Instagram, bueno, pues, ella nos va a ir contando esos trucos. Yo tengo una pregunta. Dime, Paloma. ¿Tú sabes lo que es el phishing? ¿El phishing? El phishing. Pues no, me pierdo. No, no sabes. Pues yo te lo explico. Es una cosa muy importante que todo el mundo debería tener en cuenta, ya no solo las personas que tienen WhatsApp y TikTok, sino ya incluso por SMS, por mensajes. Sí. El phishing es una manera que tienen las personas que quieren engañarte, estafarte y jugar contigo a través de links, enlaces, mensajes extraños que te puedan enviar, como por ejemplo, últimamente, se ha estado haciendo viral, pues, que a veces te llegan SMS diciendo, hola, mamá, soy tu hijo, me he quedado, estoy aquí de viaje, pero me he quedado sin el billete. En fin, para estafarte, para que le des el número de cuentas, para meterse en tu perfil, para que tú pongas, escribas tu sueño, tu contraseña, que son enlaces falsos donde tú entras, y es simplemente un camuflaje donde pone Instagram, pero realmente no es de Instagram, entonces, si el enlace parece extraño o el mensaje parece extraño, no lo es. O sea, al revés, lo es. Claro, no lo abras. No es fiable, no hay que abrirlo. Claro. Es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Claro. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Un montón. Muchísimo cuidado. Pues ya te digo que ya nos va a ir dando trucos sobre todo esto que nos pueden ir a, bueno, pues, darnos algún que otro dolor de cabeza, ¿eh? Porque las redes sociales sí que... También hay que tener muchísimo cuidado con las personas desconocidas. O sea, cuando tú borras algo de internet, realmente no se borra definitivamente, eso ya queda por ahí volando por vete a saber dónde, porque alguien lo puede haber descargado, alguien puede haber grabado la pantalla. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se sube, con lo que se publica, con la información que se comparte. Siempre hay que mirar también las normas de privacidad y cada, ¿cómo digo? Cada red social, cada red social tiene un apartado donde están las normas de seguridad y privacidad y te las puedes leer con tranquilidad cuando tú quieras. Entonces, pues, por esa parte también hay un punto positivo y hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Porque muchas veces acepto, acepto todo, acepto todo, pero no hay que aceptar todo sin leer, al menos un poquito. Claro que sí. Paloma, muchas gracias. Te vemos la semanita que viene con más temas sobre internet. Muchísimas gracias porque nos queda poquito tiempo ya.